La besó, los ojos besó y besó los labios, los senos besó y besó las manos, el vientre besó y besó el príncipe negro del sexo, había naufragado, ella era su océano y su velero, su corriente y su marea, el fin de su travesía, sus combates habían sido un entrenamiento para perder ante ella, sus mujeres un entrenamiento para dejarse amar por ella, su mala memoria un entrenamiento para no olvidarla.